La Comisión Mexicana de Derechos Humanos Su fundador presidente, don Ramón Sánchez Medal, tuvo una visión profética al hablar de estos derechos humanos en forma especial, también al hablar de los derechos civiles y políticos. Tuve la suerte de ser amigo de don Ramón, un hombre inteligente, valeroso, valiente. Y luego posteriormente se ha enfocado en otros aspectos, la defensa de la vida, la defensa de la niñez, de combatir la trata de personas. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos este trabajo de esta comisión se extienda y se dupliquen y se tripliquen estos años y que dentro de 75, 100 años veamos un México más justo, un México básicamente con un gran respeto por los derechos fundamentales que traemos desde que nacemos todos los hombres. Gracias por ver el video.